que tal estáis amigachos de house flipper hoy os traigo un vídeo navideño vamos a ver la actualización de navidad que ha traído estos días house flipper y para ello me he puesto mi gorrito de papá noel para ambientar más aún si cabe esta actualización vale que como ya hicieron en helloween se han centrado en meter adornos navideños y parece ser que también han han introducido una casa que parece que las casas de solo en casa vale de marco lee cool king donde se quedaba solo y claro era época navideña y estaba súper típicamente adornada como casa de esta grandísima americana vale bueno amigos y vamos a comenzar a poner algunos adornos navideños vale vamos a comprar esta guinalda de navidad vale que la verdad que quedaría bien no aquí en la puerta un poquito típico navideño aquí 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 ahí 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 vale que más tenemos de navidad que más tenemos de navidad 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 dulce navidad calcetín estos típicos calcetines también pero esto se ponía más bien dentro de una chimenea no y no tenemos chimenea creo que vamos a poner una chimenea aquí en la puerta no puedo ponerlo vale una casa típica navideña necesita una chimenea y ahora sí aquí tenemos esta casa ya tenía chimenea vale 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 si tenemos aquí chimenea no hace falta otra no le teníamos aquí la chimenea día vale 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 aquí está la chimenea vale 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 para la que donde vamos a poner el calcetín calcetín de la vida 1 un cacer y que más cosas tenemos navideña navidad un árbol de navidad venga hostia qué árbol tío guapísimo para 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 hostia tío mira como alumbra tío pero no vamos a poner aquí hay vale guapísimo tío lo podemos encender tío bueno venga tengo que poner más esto más navideña porque está quedando muy soso tío que más cosas tenemos navideñas hay un pascuelo de estos tíos el pascuelo de un pascuelo esto típico navideño y tampoco podemos apilar los regalos pues ya la queda así y con otra corona tío ya unas campanas tío campanitas campanas sobre campana y sobre campana una asomate a la ventana Hostia, una bola de nieve, tío Aquí, aquí te voy a poner, tío Una bola de nieve Y aquí te voy a poner Una bola de nieve, pues, está de puta madre la bola, tío Está chula Todo típico navideño, tío La verdad que también aparece un piano, tío ¿Aparece un piano también? ¿Será, tío, típico navideño? ¿Tenía un piano en la casa, tío? Hostia No sé si es la típica navideño, no? Lo que es, caro, tío Muy caro pone un Tío, te viene un piano con piano, tío Un piano para navidad, tío Ahí va Eso sí, necesita un banquito, ¿no? Ahí Vale Y también resulta que también viene una Una puerta de navidad, tío Vamos a quitar esta puerta Tomar viento Y vamos a poner la puerta navideña, tío Ahí Joder Esto se llama una puerta navideña Sí, porque es roja Esto es una puerta navideña, tío Lo que sí veo esta chimenea Un poco pobre, tío Creo que la había quitado del medio, tío Voy a comprar otra chimenea, tío Uy, se ha caído la bola Otra chimenea, tío Chimenea Esta, 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 esta chimenea, tío Esta mola, tío Pero sin modo mármol No tanto, tío Ah, sí Bueno, sí, venga Comprar una ¿Y esta se enciende? ¡Toma! Buenísimo, tío ¿Cómo se ha encendido la chimenea, tío? Guapo, guapo, guapo Esto sí, tío Esto ya mola más Pues mi chimenea Perita, tío Mis calcetines Mi de este Esto no está muy centrado, eh Vamos a encender la luz, tío La verdad que está Mejor sin luz, tío Así apagadito La luz La luz que da la chimenea Y la luz que da mi arbolito de navidad, tío Eso es lo que yo quiero ahí Y desde este árbol de navidad Tan grosajón totalmente Porque evidentemente No iban a tener Portales de Belén ¿Vale? Ni reyes magos Así que me he tenido que adaptar A lo que hay ¿Vale? En los juegos que estoy jugando Y desde este árbol De navidad, amigos Os quiero desear a todos Que me veis Una Feliz navidad Y un próspero Año nuevo, amigos Muchas gracias por estar ahí Y felices fiestas A todos Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos ¡Hasta luego!